¿Cuál es el objetivo de la pelota parada? No, preocupado, preocupado porque están haciendo goles de pelota parada, entonces algo no estamos haciendo bien, hay que trabajar, si bien se gana que es importante, pero creo que teníamos que aspirar un poco más. Sí, sí, como te digo, no estamos siendo sólidos en la parte de atrás, sobre todo en pelotas paradas, no están marcando goles que si querés aspirar cosas importantes no te pueden hacer tantos goles de pelota parada. Sabemos que tenemos un equipo que juega muy bien, que trata muy bien la pelota, que ocasiona el gol y creamos todos los partidos, pero bueno, si nosotros no le damos ese equilibrio, el cero que necesita el equipo en el arco va a estar complicado, así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sobre todo en la línea de atrás, sobre todo como te digo, en pelota parada estamos recibiendo goles que no nos puede pasar. Bien, creo que si bien hay cosas por trabajar, vamos bien, tenemos un partido importante ahora, el viernes en casa, que hay que sumar, si sumamos estamos ahí, ahí entre el primer pelotón, así que va a ser un partido muy complicado, Santos tiene muy buenos jugadores, así que pensar, pensar, descansar, que en tres días tenemos que jugar otra vez.